El alcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez, expresó que el 98% de las vallas que promocionan candidaturas políticas en avenidas de este municipio ya han sido retiradas, en respuesta a la resolución de la Junta Central Electoral. En otro orden, Martínez reiteró su apoyo a la repostulación del presidente Danilo Medina y aseguró que cuentan con los votos suficientes en el Congreso Nacional para modificar la Constitución. El 98% de las vallas que se habían instalado en Santo Domingo Este han sido retiradas. Le demos un plazo al Espacio Público para que a más tarde de la luna nos presente un informe con la totalidad de todas las vallas retiradas. En la actualidad hay un debate de un sector importante de la sociedad dominicana que quiera que se reformule la Constitución para darle cuatro años a Manalino, que yo estoy de acuerdo. Las declaraciones del Edil fueron dadas previo a la inauguración del Complejo Deportivo y Cultural Ciudad El Almirante, que conllevó a una inversión de 20 millones de pesos.